¡No vamos con el arranque del partido! ¡Le pega, le pega! ¡Vaya Chample que le metió la pelota! Con elegancia Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Cada uno peleando por la pelota. Matip. Este será tiro libre. Primeros minutos del partido y el árbitro ya le tiene que sacar la amarilla. Me parece lo más justo porque fue alevosa la falta. Shinji Kagawa. Marco Reus. Ha sido una brillante atajada del arquero. Separan todos dentro del área para defender el tiro de esquina. ¡Sócrates! Muy buena atajada de este arquero. Y al final de todo, tiro de esquina. De cabeza. ¡Un golazo de cabeza memorable! Ha sido un lindo gol para el Borussia Dortmund. Cuando tenés uno que saca bien los córneres y otro que cabecilla mejor, ¿en qué termina la jugada, Fernando? ¡Gol! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ilkay Gungoan. Valdez para el arco. Se va por el ribo del travesaño. Una gran lástima para él y también para el equipo. Puntelar. Le pegó un zapatazo. ¡Y la falla! Acá ahora se nota que el clima empieza a ser desastre. Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Pierde la posesión de la pelota. Matip. La colocación. ¡Le va a pegar Levy! ¡Ha fallado Marito! Van a fichar a la lluvia los rivales. Esto es Waterpolo, no es fútbol. El árbitro deja correr bien. Ha pitado el árbitro. Ilkay Gungoan. Marcel Schmelzer. ¡Le pegó! ¡Ha estado sensacional el arquero! Le ha pegado nuevamente el arquero Estado excepcional Se ha tirado bien al piso Pero mejor estuvo quien llevaba la pelota Sócrates para Pastatopoulos El arquero y una actuación brillante Es una falta comprometedora Lo va a molestar Ha fallado un disparo desde el patio de su casa Mario Y me atrevería a decirte Fernando Que lo va a volver a intentar Se le cerraron las ventanas Se arma y le pega Hace bien pero despeja el peligro Esta para pegarle Este disparo de larga distancia no genera nada Esta no Fernando Pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar Qué mal le pegó Marco Reus Deja el defensa en el camino Ha sido una brillante atajada del arquero Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro A colocar la pelota Porque se viene el saque de Arco La tenía medidita El portero se ha quedado con ella Esa pelota que se va Lateral Marcel Schmelser Marcel Schmelser Es Reus Vaya Schmelser Que le metió a la pelota Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado Les queda la pelota Les queda la pelota en la mitad de la cancha Marco Reus Está y le va a pegar Ha estado sensacional el arquero Queda la pelota en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad Marco Reus Llegamos Empieza la segunda parte buscando un encuentro más equilibrado Nuevamente el arquero estado excepcional Colasinek Colasinek La pelota que abandona y saque de manos Pase flotado Marco Reus Muy ambicioso el disparo Bien parado el arquero es suya Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Me gustaría Marito conocer tu opinión sobre el primer tiempo de Marco Reus Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos, está jugando muy bien Y encima el equipo está ganando Marco Reus El arquero y una actuación brillante Va a venir el tiro de esquina A jugar el fútbol con las manos Le va a jugar con la caja de zapatos Le dio horrible La opción, la peor tomó Y ahí se queda con la chimpomba Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato Tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Le ha pegado un sopa Dos O sea que ese disparo Le echarán la culpa Seguramente el césped mojado La lluvia Sí, sí Pero fíjate la cancha Wendell ha sido un frentazo barbaro La lluvia